Vale, ha tocado tienda, así no lo sabéis Bueno Vamos a adaptar al player Y le va a tocar mi otra cuenta Que es esta Esta Bueno, es que no la ve Es que, esto con la otra cuenta Veis, estoy utilizando el comando Bueno, yo me tengo como Ya sabéis que, bueno Eso Pone ahí a mi grupo Y O lo dejaré en la descripción Cuando se esté en el vídeo Pero bueno No sé por qué no encierra abajo El pony Pero bueno, aquí estamos con Y es que aunque vosotros no la veis Pero yo se la veo Es bastante Vale, vamos Opa, ya Opa Vamos a la luna Para aquí no hay nado Vamos a investigar Vale, aquí está la llave azul Ya me voy por aquí No sé que me he rotundido con la llave de sol All right For the Korean Hasta la próxima Oh no hay nada Así está la llave Vale, con esta llave Podemos abrir aquí no hay nada, era en la otra, vale vamos intentando pasarnos este capítulo porque hacemos los bugs, bueno no, no vamos a hacer los bugs, vamos a hacer los que tardes y los que tardes fíjate que niponi se ha movido todavía de ahí ah porque si se ha movido, es mago, chicos tened cuidado como pone, nunca os acercéis ah vale, quería que era la llave murada, bueno, 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 ni yo por donde voy, no sé ni yo vale, era por aquí, ¿no? sí, sí era por aquí poni porque lo mueves, ya no hace falta vale oh, el mando a distancia, es la magojita, por qué no podemos verla así no, es mentira, vamos a ver vale, no sé cuántos hay, pero de seguro hay muchos vale, aquí aquí, aquí está el otro vale, creo que el cerebro era de la abriría, ¿no? se ha abierto, sí, se ha abierto, se ha abierto, vale, vale, es la primera vez que abro esto porque con la otra vez me lo hice con los bugs bueno, pero primero necesitamos la llave roja porque aquí no está vale, ¿y dónde? ¿dónde es la llave roja? vale, aquí está la llave roja vale, vale, fíjate que estaba aquí la puerta abrimos y nos llevamos esto vale, nos llevamos la escalera ¿y dónde va? bueno, va, van aquí vale vale, aquí está la primera pila abriendo abriendo por pararme un poco es que quiero revisar la batería batería vale eso que es el pasto ese es el pasto vale, no hay nada vale el pasto el pasto, pero ¿dónde está exactamente la la las ligeras? o sea, ¿dónde están? no sé, pero aquí aquí no hay nada aquí no nada no hay nada bueno bueno, vamos a darle la pila así vale, ahora como no encontramos la la esa vamos a hacer los bugs de la vida lo voy a hacer aquí vale, ahora miramos la cámara para atrás esto es un servicio de bugs a ver no vale, aquí está vale, ya ya podemos escapar, chicos ya nos nos escapamos ahora nos escapamos vale, vamos a ver la cinemática vale, no sé bueno, chicos espero que os haya gustado el vídeo es así dejar un me gusta suscribiros y bueno estaré regalando bugs a los que me siguen y bueno voy a intentar a ver los comentarios vale voy a intentar hacerlo pero bueno dejarme aquí en vuestro en vuestro vuestro link bueno en el juego o en el youtube en los comentarios me dejáis vuestro nombre de Roblox si es que tenéis y así os daré cinco mil no quince mil robux o o o veinticinco mil robux pero bueno es así nos vemos la semana que viene la semana que viene